Astele.tv 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 Brigadas de Belleza Itinerante Hoy, 8 de marzo, que es Día de la Mujer Conmemoramos un día más de la mujer Creo que no hay razones para celebrar Pero vamos a pasárnosla a gusto el día de hoy ¿Qué les parece si empezamos Con disección gastronómica? Vamos a hablar del Cervefest Vamos a ver esto Bueno, pues estamos aquí En esta primer sección del programa Programa número uno aquí en Astele.tv Estamos con Gustavo Gómez Él es director operativo de Cervefest Gustavo, ¿cómo estás? Hola Sandy, muy buenas tardes Muchas gracias, muy bien Ante todo, felicitarlas Muchas gracias, muchas gracias Sí Sandy, darte gracias por el espacio Gracias a ti Y pues bueno Tenemos este gran festival Que es la Feria Internacional de la Cerveza Cervefest Que es la octava edición este año Donde Italia es el país invitado Mazatlán, la ciudad invitada Y pues bueno Es una fiesta cervecera mexicana Cien por ciento Donde podrán disfrutar y degustar Una cantidad impresionante De estilos de cervezas Así es, como las que podemos ver aquí en la mesa Gracias a todos los invitados Ahorita vamos a mencionar algunas de las marcas También vamos a tener cuestiones musicales Cuestiones de Italia, por ejemplo Italia es el invitado internacional Gracias ¿Qué nos va a traer Italia para nosotros en esta edición? Pues mira, Italia trae principalmente gastronomía Trae cultura Y trae algunas cervezas italianas muy ricas Que en la conferencia de prensa anterior Estuvieron ahí dos marcas muy buenas Que fue el miércoles Estuvimos en la conferencia Y nos dieron ahí todos los pormenores Exacto Y es muy importante decirles que maridar La comida italiana con la cerveza mexicana Es una delicia, ¿a poco no? Así es, exquisita Llevan helado Gelato que le llaman Llevan muchas cosas Realmente Italia es un deleite Tanto en cultura y en gastronomía Así es Y bueno, también ¿Cuántas etiquetas vamos a tener ese día? Pues mira Nosotros siempre decimos que hay más de 500 etiquetas Pero yo considero Son alrededor de 70 expositores de cerveza artesanal mexicana Y van alrededor de 10 importadores que traen cerveza de todo el mundo Entonces yo creo que estaremos rebasando Yo creo que las mil etiquetas Cada expositor lleva alrededor de 3 a 5 estilos Entonces pues más o menos Incluso uno No me acuerdo si lo mencionaron que era italiano Lleva 40 40 etiquetas Si ellos llevan Ellos llevan Importan dentro de su catálogo de cervezas Llevan alrededor de 45 etiquetas de cerveza Entonces imagina Ese es un importador Van 10 importadores Yo creo que las mil etiquetas Las estaremos llegando sin ningún problema No, y aparte ¿Cómo está colocado el mercado cervecero en el mundo? Sobre todo aquí en México ¿Cómo estamos ubicados a nivel cerveza? Pues mira A nivel mundial Somos el primer exportador De cerveza en el mundo En consumidor Estamos en el sexto Si mal no recuerdo Con 62 litros per cápita Por persona Y a nivel producción Somos el cuarto A nivel mundial Entonces Por lo menos En importación Somos Primer potencia No, y aparte Somos un país chelero Somos un país Un sexto chelero Dime ¿Qué deporte? ¿Qué evento social? No faltan las chelas Decimos que la cerveza No es ni elitista No es racista No tiene religión Todo mundo toma cerveza Y hay gente que no le gusta la cerveza También, ¿verdad? Hay gente que no le gusta Yo era uno de los que no le gustaba la cerveza ¿Y qué te convenció? Las cervezas frutales Ah, ok Lo que estábamos platicando hace ratito Lo que estábamos platicando Me gustan más los sabores dulcecitos No tan amargos Pero por ahí dice Dice un amigo Dice que tomó cerveza paninha Le digo Pero no me importa Son las que me gustan Ay, qué mal Eso no hay que comparar a las niñas con la cerveza Pero también es muy importante decirle a la gente Que la cerveza artesanal ha crecido mucho Muchísimo el mercado Porque sí Estábamos casados con las marcas tradicionales Las marcas de renombre Las que se venían en el súper Pero de pronto Hemos tenido un auge impresionante De cervezas artesanales De estilos Porque bueno Las dos grandes empresas Durante años Nos han vendido Un estilo de cerveza Que es el lager Que puede ser clara Que puede ser ámbar O obscura Pero es lager A fin de cuentas Y en el mundo existen Creo que más de 128 estilos de cerveza Entonces Hay IPAS Hay EL Hay Porter Hay Stout O sea Diferentes estilos Entonces en este Cervefest Han tenido la oportunidad Van a tener la oportunidad Y han tenido la oportunidad De poder disfrutar Diferentes estilos Paladares Maridarlo Así como con el vino Podemos maridar la comida Con la cerveza Ahí en el Cervefest Vas a encontrar directamente Al productor de cerveza No vas a tener un intermediario Entonces Eso es lo bonito Interactuar Oye ¿Y con qué me puedo tomar Esta cerveza Que es una Porter? ¿Con qué puedo acompañar Un filete de pescado? ¿Con qué puedo? O sea Hay catas Que son gratuitas Tú ya pagas tu entrada Y adentro Compras tu cerveza Compras tu comida Pero las catas Y las conferencias Que normalmente es Cata Maridaje Son gratuitas Hay un espacio reducido Pero son gratuitas Y sobre todo Mencionarles A toda la gente Que gusta de ir Es un ambiente familiar No una cantina Platícanos brevemente ¿Por qué no es una cantina? Mucha gente Los sataniza Diciendo No pues es que Todos se van a emborrachar Y la cantina Y todos tirados Nunca han tenido nada Ningún problema Nunca en ocho años No hemos tenido Ningún incidente Dentro Fuera Ni en las inmediaciones Relacionadas con el alcohol Y eso es algo Que las mismas autoridades La alcaldía En este caso De Xochimilco Nos ha dado todo el apoyo Es familiar Puedes ir con tu hijo Con tu bebé Puedes ir Es pet friendly Puedes ir con la mascota Es nada más hacerse responsable De su higiene Y de su cuidado De las mascotas Es un ambiente familiar Es un día de campo En la ciudad de México Que además En el deportivo A Cali En Cuemanco Es un paraíso Sí, es maravilloso En esas fechas Tenemos Lo que es Migración de pelícanos Entonces toda la pista Virgilio Uribe Vas a ver pelícanos O sea, es un día de campo En la ciudad Entonces es familiar Y más con el calorcito Y el clima que se viene Pues una buena cerveza No cae mal Bueno, ahí también va a haber Comida, bebida Diferentes actividades Música, danza Y ambiente nocturno Todo padrísimo Hay entretenimiento Para toda la familia Pero además Como promovemos El consumo responsable Por ejemplo Turibus Por supuesto Nosotros vamos a estar Ahí en el Turibus Te estará llevando Totalmente gratuito Con el simple hecho De decir Que vas al Cervefest Sale del Ángel De la Independencia Hace parada En Tlalpan Pasando Tasqueña Está ahí Autotour Ahí hace parada Te lleva al Cervefest Y te regresa Solo que está limitado A 70 personas Por este Por autobús Bueno, pues para cerrar Este bloque El día de hoy Gracias Te agradezco Por ser mi padrino Mi padrino Del primer programa Aquí en Aztele.tv Disección con Sandy Moon Dale un mensaje A las mujeres El día de hoy 8 de marzo Para Para conmemorarlas Y para invitarlas A que vayan a este evento Pues digo Las felicito Creo que tenemos Que felicitarlas Todos los días Porque las mujeres Dicen por ahí Que no podemos vivir Sin ellas Pues obviamente Que le echen ganas En todos los sentidos Y que no se dejen Menospreciar Que no se dejen Sobajar Por absolutamente nadie Las mujeres Son indispensables En este país En el equipo De Cervefest Hay dos Que nos traen Chicoteando O sea Nos chicotean Literal Sin ellas Sin ellas Sin ellas Yo creo que no podemos Organizarnos También Que usted Las mujeres Hacen Diez cosas A la vez Y nosotros Los hombres Una O a veces Dos Hacemos maravillas Por eso Hay que cuidarnos Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo El día de hoy Gracias Los esperamos En Cervefest Vamos a estar ahí Cubriendo el evento Vamos a ir en Turibus Y vamos a hacer Muchísimas actividades Para todos ustedes Y aquí te dejo Cinco pases dobles Para que Tenemos pases dobles Los voy a regalar En redes sociales No se lo pierdan Esto Terminando el programa Les voy a regalar Cinco dobles Para todos ustedes Síganos en redes sociales Me voy a ir a un corte Y yo regreso Porque vamos a hablar En el segundo bloque De historias en la piel ¿De qué? De tatuajes Mi nombre es Sandy Moon No te despegues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile Es como una terapia Porque me ayuda a relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada Por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron Quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma De regresarle a la institución El apoyo que en algún momento Me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado Ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente Estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios De pacientes con cáncer Y esta experiencia Me ha llevado a plantearme Nuevos horizontes En lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología Y la danza Para ayudar a que la gente Se sienta mejor Unila es más Haztele.tv Haztele.tv ¡Gracias! 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 Continuamos aquí en disección En este primer programa Para todos ustedes Y como pudieron ver En la cortinilla Estamos en ínconos Ínconos Historias en la piel ¿Qué es historias en la piel? Bueno, pues como pueden observar Estoy toda tatuada del cuerpo La mayor parte de mi cuerpo Tiene tatuajes ¿Qué vamos a ver en este bloque? En este bloque Lo he hecho para todos ustedes Para que vengan Y compartan conmigo Y expresen su sentir En la piel Nuestra piel tiene muchas historias Nuestra vida Nuestras anécdotas Nuestras creencias Y mucha gente Nos gusta manifestarlo En cada uno de nuestros pedazos de piel En cada una de nuestras partes De nuestro cuerpo En cada una de las partes De nuestro cuerpo Entonces ínconos Es una invitación Para todos ustedes A que vengan A que me escriban A que hablen Y expresen Todo lo que quieren decir Con su piel Y sus tatuajes Aquí no vamos a hablar De tatuadores Obviamente están invitados Para que nos cuenten Toda la historia de su piel No vamos a hablar De técnicas No vamos a hablar De cuestiones De tendencias Vamos a hablar De las historias Hay historias muy crudas Hay historias Muy 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 chistosas Hay modas Hay aficiones Al cine A las series Que las plasmamos En la piel Pero también Esas historias Deben de ser contadas Deben de ser Compartidas Para que conozcamos El por qué la gente Nos tatuamos Muchas veces Nos discriminan Sin saber el motivo O la condición Vamos por la vida Portando nuestros Tatuajes con orgullo Sin embargo La gente Nos insulta Nos discrimina Nos humilla Nos golpea Nos agreden Y esto no puede Seguir sucediendo Este es un espacio Para levantar la voz En contra de la discriminación Sobre todo Por portar tatuajes Pero también Para conocer tu historia Tu historia de vida Tu historia de piel Y esta Esta es mi historia Mi primer tatuaje Me lo hice Hace varios años Lo estamos viendo En pantalla El primero De mis tatuajes Es una tarántula Una tarántula Que yo tuve Que se llamaba Otilia Y se murió A mi me encantan Las tarántulas De hecho Siempre traigo Un anillo de araña Y ella falleció Y me la tatué Para mucha gente Puede ser ridículo Pero para mi No, no lo fue Me la tatué Y dije Me gustó Me gustó La manera De expiar mi dolor Mediante las agujas La tinta Y el resultado final En esta sección El día de hoy Estamos viendo La serie de tatuajes Que tengo en mi cuerpo Son 69 En total Aún me faltan Me faltan muchos Porque tenemos mucha vida Tenemos mucha piel Y tenemos mucha historia Pero algunos de ellos Los puedo compartir Como mi retrato Que están viendo ahí Que me lo regaló Mi tatuador Jonathan Fernández Una planta carnívora No les voy a dar ahorita El significado De cada uno de ellos Lo pueden checar En www.diseccionradio.com Diagonal Luna entintada Ahí viene Todo Todo lo de mis tatuajes Por ejemplo Este es uno de los más especiales Para mí Que acabamos de ver Mi perro Mi perro que falleció Flaky Se llamaba Igor Y me lo tatué En su honor Tengo muchos Muchos cráneos Que me gusta mucho Todo Esta onda De la transformación De la resurrección De la transmutación Tengo todo este brazo Lleno de medusas Lleno de escamas De serpiente Porque significa El renacer a una nueva vida Tengo muchísimas cosas Por ejemplo Me encanta todo El alien y el depredador Vamos a checar ahí Por ejemplo Tengo una oración Al dios de la muerte En Yauja Que es la raza Del depredador Tengo los símbolos Del depredador Tengo al depredador Obviamente Con la cabeza del alien En la mano También tengo Un tribal de alien Tengo Flores Flores en los pies Que también las flores Son maravillosas Y me encantan Y tienen un símbolo Un símbolo muy fuerte Es de la pasión De todo lo que se desea En la vida Por ejemplo Tengo moscas De la transformación Y eso también Es muy interesante Tengo un muñeco vudú Si lo pueden ver aquí también Un muñeco vudú Por todas las prácticas Que he tenido En la vida Y bueno pues Todo esto Que les quiero Mostrar Es para Que la gente entienda Que no tiene nada de malo Estar tatuado Puedes ejercer una profesión Puedes tener Muchas cosas A nivel personal Sin estar Con el dedo en la llaga De porque tienes tatuajes El mercado ya se ha abierto mucho La ideología en todos los países Se ha abierto con este cambio Y necesitamos hacer conciencia Conciencia de que no implica No implica mayor Mayor Problema Tener tatuajes En este día Internacional de la mujer Quiero decirles Que tenemos Que poner Un granito de arena Para tener la conciencia De no discriminar De no juzgar De no violentar Es muy difícil Lo que les estoy diciendo A lo mejor hasta parece Una utopía Pero es increíble La cantidad De mujeres Que vivimos Violentadas Y vivimos Violentadas Desde la infancia Crecemos Con violencia Intrafamiliar Con violaciones Con acosos Con abusos Sin embargo Seguimos En pie de lucha Como todas Unas guerreras Así debemos seguir Todas y cada una De nosotras Sin imitar a otra Sin imitar a otro Compartiendo Conociéndonos Apoyándonos Parece que El mexicano Le encanta Jalar al otro Hacia abajo Y no realizar bien Las cosas en conjunto Es por eso Que esta sección Se llama Inconos Historias en la piel Yo los invito A todos De verdad A todos Para que vengan Para que vengan Y nos cuenten Su historia Les voy a contar Brevemente Por qué me he tatuado Esto es algo Que escribí Para compartirlo Con ustedes Mucha gente Me pregunta Por qué me tatuó Por qué corrompo Mi piel Por qué rompo El balance natural De mi cuerpo Bueno pues La respuesta Es muy sencilla Cada uno Cada uno De nosotros Ha pasado Por momentos Emblemáticos De nuestra vida Alegres Tristes Dolorosos Significativos Que repercutieron En la actualidad Este es mi caso Para mí La tinta en la piel Aparte de simbolismo Puro de cada uno De mis tatuajes Es la expiación De lo que me pasó El resultado De mis vivencias Y de cómo enfrentar La vida Con todo lo que nos manda Y sortear las adversidades Propias De este mundo Y de este plano El cual Hemos venido Para disfrutarlo Y vivir Es por eso Que hoy decidí Compartirles mi mundo Entintado Y mostrarles Cada uno De mis tatuajes Que hasta ahorita Tengo En esta envoltura Llamada piel Así me expreso yo Sandy Moon Todo Así expreso mi dolor Mi admiración Mi alegría Mi excentricidad Mi pasión Llenando de tinta Los recovecos De mi piel Plasmando símbolos E imágenes Que son significativas Para mí Y que las muestro Y porto con orgullo Sin importarme Si me aceptan o no Única Y auténtica Así soy yo Y lo seguiré siendo Hasta mi último respiro Por eso les presento A ustedes Esta sección De ínconos Si tú tienes Una historia que contar Ahí en mis redes sociales Lo van a encontrar En mi sección radio También vamos a estar Ahí en Sandy Moon DR Aquí mismo En Aztele Aztele.tv También lo vamos a encontrar Si quieren acudir Y platicarnos su historia Para que vengan aquí en vivo A contarnos todo Sobre sus tatuajes Si han sufrido discriminación Si han tenido algún abuso Si han tenido problemas En el trabajo Que eso ya no se puede Ahorita ya no te pueden discriminar Por traer tatuajes Sin embargo Sigue muy estigmatizado Esa cuestión actual Y bueno No importa Que oficio tengas Puede ser actor Productor Director Futbolista Puede ser también Barrendero Puede ser albañil Puede ser enfermero Doctor Abogado Si tú traes un tatuaje No importa tu oficio Ni lo que hagas Te invito A que nos platiques Tu historia En la piel Y bueno Pues seguimos Ah por ejemplo Eso que están viendo ahí Ese es un tatuaje Que me chulean muchísimo El tatuaje de la medusa Que tengo aquí en el pecho Si lo pueden observar Aquí lo tengo Es un tatuaje Muy muy significativo Para mí Y muy doloroso Porque me duró Cinco sesiones Ahí tengo por ejemplo A mi chiqui Mis gatitas También Como siempre Cráneos Transformación Mis tributos al depredador Pero todo tienen Un significado Y un porqué A lo mejor muchos lo ven Como moda O como O como algo pasajero Y que me voy a arrepentir No me he arrepentido De ninguno De mis 69 tatuajes Ninguno Tengo unos mejores Que otros Si Varia mucho El tatuador Y el diseño Y las tintas Y todo lo que hacemos Pero yo creo que es muy importante Es muy importante el mensaje Que se da Con este tipo de bloques Con este tipo de secciones Aquí en Ínconos Historias en la piel Y si me gustaría De verdad Con todo el corazón Que vinieras A platicarme tu historia Y a decirme ¿Sabes qué Sandy Moon? Yo tengo estos tatuajes Y me los hice Por cualquier cuestión De la vida Por lo que tú quieras Es un espacio abierto Para todos ustedes Y para que compartan Más allá De las técnicas Del tatuaje La historia que tenemos En cada uno De nuestros pedazos De piel De nuestras partes Del cuerpo Por si nos quieres Nos quieren seguir Les repito En las redes sociales Nos van a encontrar También a toda la gente De Aztele.tv Que está en Facebook Únense a la página www.aztele.tv Ahí también vamos A estar en vivo Van a estar Las repeticiones Del programa www.diseccionradio.com Y diseccionmoon.com También nos pueden Encontrar ahí Y bueno pues El mensaje A la mujer Es ese Únicas Irrepetibles Fuertes Luchadoras Pero sobre todo Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Entre nosotras mismas Y las personas Que tengan una mujer A su lado O sea Su amiga Su mamá Su hermana Cuídenlas Protéjanlas Estén al pendiente Mensajense Porque la situación Está muy fuerte Ya ni siquiera Es si estás guapa Bonita Flaquita Gordita Blanca Morena Es simple y sencillamente Por el hecho de ser mujer Así es que vamos a cuidarnos Mi nombre es Sandy Moon Esto fue Historias en la piel Y nos vamos a ir En un momento más A un corte Y vamos a regresar Con Mi invitado especial Del día de hoy De la ACPT Gustavo Suárez Que nos viene A platicar Todo acerca De los premios De la ACPT Este próximo 12 de marzo Mi nombre es Sandy Moon No te despegues En un momento Continuamos Gracias por estar aquí Astele.tv Astele.tv ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Humila es más Haztele.tv Haztele.tv ¡Gracias! 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 Haztele.tv Haztele.tv Estamos de regreso aquí en Disección en esta tercera parte, tercer bloque del día de hoy Primer programa, otro padrino de lujo que tengo que voy a presentar a todos ustedes Y aparte que yo lo quiero mucho, lo sabes Él es Gustavo Suárez, presidente de la ACPT, Agrupación de Críticos y Periodistas Teatrales Y nos viene a hablar de todo lo que va a acontecer este 12 de marzo en los premios ACPT en el Teatro Esperanza Iris Mi querido Gustavo, gracias por estar aquí conmigo Gracias a ti Sandy Platícanos Y es correspondido el cariño Muchísimas gracias Y este, bueno pues sí, el 12 de marzo, próximo martes ya, a la vuelta de la esquina, tenemos la 24ta entrega de premios de, a lo mejor de teatro en la Ciudad de México, que entrega la ACPT ¿Y qué vamos a ver en esta entrega, en este nuevo año? Bueno, este año por primera vez hemos decidido darle una línea temática a la premiación Este año la primera línea temática, bueno la línea temática, la primera línea temática va a ser la de cabaret ¿Qué significa esto? Que vamos a homenajear al cabaret y vamos a utilizar todo lo largo de la premiación Para estar pues observando números musicales de cabaret, estar homenajeando a personalidades como la maestra Ana Ofelia Galindo, Marta Ofelia Galindo, perdón Y otros aspectos relacionados con el género, o sea va a estar padrísimo, va a haber varias presentaciones como de Tito Vasconcelos, de la maestra Astrid Haddad También de las reinas chulas, aparte de los números musicales que tendremos Oye, y a ver, platícale a la gente que no sabe, ¿qué es la ACPT? La ACPT, bueno es la agrupación de críticos y periodistas de teatro que tiene 24 años de haber sido conformada Durante estos 24 años pues se ha ido reconociendo a lo mejor del teatro año con año Últimamente se reajustó, hubo una reorganización muy interesante en donde establecimos parámetros Establecimos una serie de métricas para que las categorías estén más claras, temporalidades y demás Y bueno, ¿qué ha pasado con esto? Que la agrupación de críticos y periodistas de teatro Se ha convertido en un apoyo para la difusión, para la reseña, para la crítica teatral Para pues un trabajo que dura todo el año y que termina con la premiación que es como la cereza del pastel Así es, y por ejemplo, ¿cómo está el teatro en la Ciudad de México? Podemos decir en México en general, pero sabemos que la capital del espectáculo es la Ciudad de México Y hay una cartelera impresionante de teatro, ¿pero cómo estamos en teatro? Pues a mí me parece que ahí habría que hacer varios diagnósticos Me parece que la actividad teatral en la Ciudad de México sigue siendo impresionante Hay alrededor, a lo largo del año se llegan a estrenar 600 obras de todo tipo Desde grandes producciones hasta pequeñitas, teatro comercial, teatro subvencionado, etc. Pero me parece que en el contexto de producción no es el problema que tenemos Sí creo que el teatro sigue careciendo del público que lo vaya a ver Es decir, las temporadas son cortitas, hay temporadas que tienen que suspender antes ¿Pero tú crees que es porque mucha gente sigue pensando que el teatro es elitista? ¿O por qué? ¿A qué le atribuyes ese fenómeno? Sí, yo pienso que puede ser, el teatro me parece que sí carece de mecanismos de penetración Para que logre tumbar esa barrera que lo hace ver como elitista Porque muchas veces, hace poco en un foro hablábamos de que puede haber ciertas específicas zonas de la población En donde se gastan lo mismo yendo a las luchas libres o yendo al fútbol Incluso al cine El cine mismo Y resulta que el teatro pues era más barato Entonces, y estoy seguro que el teatro también llegaría perfectamente a esas zonas que te digo Si le derrumbáramos esa barrera que existe y que lo hace ver como elitista Claro, y aparte la educación, la educación cultural, que eso es interesantísimo No nada más es el esparcimiento, el entretenimiento, el irte a comer palomitas o divertirte a cualquier evento Sino también la cultura, la historia, lo que nos genera ir a ver una obra de teatro Exactamente Eso es súper importante Sí, la formación que va otorgando el estar observando teatro es muy importante y es muy necesaria Y bueno, a ver, platícanos algo de los nominados ¿Quiénes en las categorías fuertes están nominados? Pues mira, te puedo platicar de las categorías como el musical del año Musical del año tenemos a Canciones para un Mundo Nuevo, El Beso de la Mujer Araña Tenemos a Hello Dolly, tenemos a Los Miserables y tenemos a Vaselina Todo esto de Ocesa, Vaselina, Los Miserables y Hello Dolly Beso de la Mujer Araña de Juan Torres y Canciones para un Mundo Nuevo de Playhouse Entertainment Las últimas tres son de Ocesa Tenemos en la obra del año, tenemos a Ocho Columnas, tenemos Andares Tenemos Buenas Personas, Edipo, Nadie es ateo, El Bien del País Tenemos El Hirador, El Zoológico de Cristal, La Obra que Sale Mal, Manada Y Villa Dolorosa como las horas del año Aquí tenemos 10 obras, es la única categoría que tiene 10 obras En Actriz Principal, por ejemplo, tenemos a Arcelia Ramírez por Buenas Personas Tenemos a Blanca Guerra por El Zoológico de Cristal Tenemos a Carmen Mastache por 36 Horas, Cuenta Abajo A Majalat Sánchez por Villa Dolorosa también Y a Mariana Gajá por Quiero Volverme Supernova En Actor, tenemos a Poncho Borbolla por El Plan A David Evia por El Origen del Mundo A José Carriedo por A Ocho Columnas A Pablo Marín por Manada Y a Raúl Briones por Edipo, Nadie es ateo Y el director, por ejemplo, que está muy interesante también Está Angélica Rogel por Producto Farmacéutico para Imbéciles Diego del Río, dos veces Una por Buenas Personas y una por El Zoológico de Cristal Tenemos a Fer Bonilla por A Ocho Columnas A Sergio López Vigueras por Damiana y Carola Y tenemos a Silvia Ortega Betoretti por Villa Dolorosa Bueno, pues es que está muy variado Por ejemplo, ahorita estamos presentando imágenes ¿Te acuerdas del año pasado? Sí, claro Estuvimos ahí en la premiación Sí, sí, sí Que estuvo increíble en el Teatro Esperanza Iris Por primera vez, ¿verdad? Se presentaron unos premios de teatro ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris ¿Es correcto, no? Sí, fuimos los primeros Ya después vinieron los Metro Y ahora volvemos a estar nosotros, ¿no? Sí, y el recinto es maravilloso Y en esa ocasión presentaron musicales de Urin Town, ¿te acuerdas? Estuvimos con Urin Town Estuvo también Papi Pierras Largas Papi Pierras Largas, que también por ahí andan Y abrimos con Do Not Disturb En esta ocasión va a haber muchísimo más variedad de musicales Y hablando de lo que me platicabas al principio Pues este año tenemos esta situación de darle la línea temática del cabaret Escogimos a Paola Izquierdo Que es una especialista en el tema Para ser la directora del evento Y a César Enríquez como el host César Enríquez va de host Entonces sí, está maravilloso ¿Qué días se van a presentar? Obviamente, antes que se me olvide Porque eso es bien importante Tenemos pases, ¿sí o no? Sí, sí, sí Gustavo nos va a dejar pases para todos los ganadores Para todos los participantes en redes sociales Para que nos acompañen Y digo nos acompañen porque yo ya me siento parte de la CPT Porque me encanta cubrir, me encanta cubrir todos sus eventos Y vamos a regalar algunos pases para ustedes ¿Qué día, cuándo, cómo, dónde? Platícanos todo Tenemos, bueno, es el próximo martes, 12 de marzo A las 8 y media da inicio la ceremonia Y 7 y media estaremos llamando a la alfombra roja Y tenemos 10 pases dobles Ay, muchas gracias Que vamos a estar, este, que puedes, tú, meterlos en una dinámica Para que, para que, este, se pueda, pueda asistir el público en general Lo único que les pedimos es que el martes sean recogidos En la taquilla del teatro de 2 de la tarde a 4, de 2, de 12 del día a 2 de la tarde Ah, perfecto, vamos a tomarlo en cuenta porque lo vamos a regalar ahí en redes sociales Twitter, arroba, disección radio, ahí los vamos a regalar Se va a hacer por lista, llegan al teatro y para que se los lleven Y bueno, algo más que quieras acotar para despedirnos con un mensaje a las mujeres, mi querido Gustavo No, muchísimas gracias, pues, este, que este es un proceso realmente Que, que, que culmina, este, cada, cada, cada ciclo vuelve a culminar con la premiación ¿No? Este es un proceso muy complicado Hablábamos hace un minuto de lo devastador que es, este, ya estar cerca de la premiación Y la locura en la que entramos Pero es algo muy satisfactorio lograr que esta entrega de premios se convierta en una fiesta Y en una celebración para el teatro, independientemente de quién se resulte acreedor a los premios No, no, y es maravilloso, de verdad, los invito a que disfruten del teatro De las obras que se presentan en esta cartelera tan inmensa que tiene la Ciudad de México Y también un abrazo, un saludo muy especial al presidente vitalicio, don Gustavo Suárez Ojeda Muchísimas gracias por hacer esto realidad De verdad, extiéndele un abrazo Claro que sí Y vamos a estar ahí cubriendo todo el evento Trayendo todos los pormenores Alfombra roja, premiación, cabaret Todo para, para todos ustedes Muchísimas gracias, Gustavo, por estar el día de hoy aquí en Disección Gracias a ti, gracias a ti, Sandy Tienen mi cariño, Melba también Muchísimas gracias Muchas gracias Para todos ustedes y la CPT Y bueno, pues vamos a cerrar el día de hoy En el siguiente bloque Vamos a hablar en cultos urbanos De las brigadas de belleza itinerante ¿Sabes lo que es? ¿Sabes que el apapacho estético lo necesitan muchas mujeres en estado vulnerable? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar después del corte Mi nombre es Sandy Mu, no te despegues Esto es Disección Muchas gracias Haztele.tv Haztele.tv ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Haztele.tv 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 Estamos de regreso aquí en Disección Mi nombre es Andy Moon Y estoy en el último bloque del día de hoy en el programa Vamos a hablar en Cultos Urbanos De las Brigadas de Belleza Itinerante Y para eso nos acompañan Liliana Alcántara Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Muñoz Hola Y Felicitas García Luna ¿Qué tal? Ellos son miembros de las Brigadas de Belleza Itinerante ¿Qué es esto? Bueno, pues ellos nos van a platicar Lilian, ¿cómo estás? Muy bien Emocionada, Santi Gracias De estar esta tarde con ustedes Muchas gracias a Disección contigo Este, Sandy Es un placer Pues que es Brigadas de Belleza Itinerante Somos un colectivo El cual Nos dedicamos Mes con mes A dar apapachos estéticos A mujeres En estado de vulnerabilidad Por donde hemos caminado Hemos estado En parques En centros recreativos En museos En áreas Donde las mujeres Han sido privadas De su libertad O sea Imagínate Todas las experiencias Vividas Sí, la cantidad de historias La cantidad de De Anécdotas De sufrimiento Que ven ahí ¿No? O sea Ha de ser crudísimo Exactamente Por eso nosotros Nos dedicamos Miki Que está aquí presente Que ha tenido muchas intervenciones En cada una de las brigadas Te puede participar Las experiencias Que nos llevamos a casa La tarea Que tenemos por hacer Por dejar en esas mujeres Que han recibido Tantas agresiones Tanta Desespero Tantas tristezas Tanta agresión Por parte de sus maridos De su familia Tantas violencias ¿Qué te ha parecido Miki? Estar en el proyecto Pues es algo muy importante Es una experiencia de vida Que realmente agradezco En este caso A Diego Sexto Que fue el que me invitó Porque de verdad Es algo Que la gente Se debe dar la oportunidad Invitamos a más profesionales De la belleza A que se sumen a esto Y se den la oportunidad De conocer Y realmente Este Darnos cuenta Que podemos Este Aportar a la gente Algo a la sociedad Aportar lo que tenemos Que es nuestro tiempo Y nuestro trabajo No Y por ejemplo Es muy importante Conocer tu punto de vista Respecto al sentir Personal De las historias De estas señoras O sea Tú las estás peinando Las estás embelleciendo Pero hay un contexto De vida muy fuerte atrás Y yo creo que Te empapas de él Exactamente Aprendemos a no juzgar A no criticar A entender Que cada quien Está en una situación Por equis circunstancias Entonces aprendemos A valorar Lo que tenemos Nosotros En nuestra casa Que a lo mejor Es la familia La salud Y debemos de aprender De ellas Que tienen algún problema O alguna necesidad Y tratan de echarle ganas Entonces A final de cuentas Los que salimos Ganando O más enriquecidos De todo esto Somos nosotros Por supuesto A ver Felicitas Compártenos tu experiencia Tú también como mujer Bueno pues somos Más empáticas Y al ver retratado Esta cruda realidad ¿Qué es lo que piensas? Porque embellecer A una persona Es maravilloso Pero también Estos apapachos estéticos Embellecen el alma De las personas Que eso es lo primordial Sí ser bonita Y sentirte renovada Pero también el espíritu Es importante Por supuesto Muchas de las veces Como mujer Nos sentimos excluidas Y ya cuando Hacemos este tipo De brigadas Estas actividades Van con nosotros Les damos Su apapacho Las ponemos bellas Y les decimos ¿Sabes qué? Tú vales mucho Tú eres única Y tienes que echarle Los kilos Y todos estamos contigo ¿No? Y todas tenemos Un valor impresionante Sí tenemos Este Nos ha tocado Grupos vulnerables Como son las Que tienen Esclerodermia Las enfermas De lupus O sea Son muchas enfermedades Que poco a poco Nos vamos Empapando De los procedimientos Que llevan médicos Y son Muchas de las veces También son Pesados Para ellas Y nosotros No sabemos La cantidad De enfermedades Que existen Así es Y por ejemplo Bueno pues Tienen los programas De aquí estamos viendo Por ejemplo El peinado de Felicitas Es de los trenzados Y todo eso Ahorita Miki Se va a pasar Por atrás de mí Para terminarla Mientras vamos Platicando Ustedes Sí Pásate por atrás Por favor ¿Cómo solventan Los gastos? ¿Cómo los Todos estos Beneficios sociales? Ustedes Para que ayuden A las demás personas A las mujeres A embellecerse A los niños A los hombres Que también necesitan Esos apapachos estéticos ¿De dónde? Pues bien Nosotros ¿De dónde lo tomamos? Hemos tocado puertas Por fortuna Contamos con patrocinios Como son diferentes marcas De estilizado Le damos las gracias A Báviles Pro A Davines A L'Oreal Este Obviamente A cada uno De los participantes Que son los brigadistas Que se suman De corazón Llevan sus materiales Eso sí Es de suma importancia Que nos escuchen Más personas Y digan Sabes que yo te puedo Aportar con ciertas cosas En las brigadas De belleza itinerante Sandy Hay transparencia ¿Por qué? Porque nuestra página Pueden comprobar Hay una Una bitácora De lo que hacemos Y de los resultados Obtenidos Así es de que Súmense a brigadas De belleza itinerante De verdad Hoy cumplimos Cinco años Cinco años En el Día Internacional De las Mujeres Yo aquí agregaría No nada más De la mujer ¿Por qué de las mujeres, Sandy? Porque habemos diversidad De mujeres Por supuesto Todas somos diferentes Todas somos diferentes Estamos las estilistas Estamos las barrenderas Estamos las trabajadoras De De casa Están Las personas En estado vulnerable Enfermedades de lupus De diferente color Transexuales Con tanta diversidad Así es de que Este día Es de suma importancia Visibilizar Hacer Ese acompañamiento A las mujeres Si alzar la voz Sin ser violento Sin usar la violencia Así es Sí, porque la agresión Trae agresión Siempre Así ¿Qué mensaje le das A las mujeres En este En este Día Internacional Sobre la belleza Interior Y exterior? Pues que es de suma importancia Sacarnos Esa belleza Que tenemos Natural Si estar Embelleciéndonos Cambiándonos El color Algunas nos gusta Maquillarnos Algunas nos gusta Ponernos una ropa Muy sensual Pero también En hacer El enriquecimiento Interior ¿Cómo? Hacer una meditación Hacer una introspección ¿Para qué? Para realzar Para hacernos Cada día Más fuertes Estar orgullosas De ser Unas mujeres No nada más Por decir Es que soy una mujer Y vengo a sufrir No, no, no Tenemos que hacer Esa empatía Con la otra Así es de que Tenemos que De corazón Ser cada día Más Fregonas Y sin Victimizarnos Y ayudarnos Unas a otras Para cerrar Miki Un mensaje Rápidamente Para todas las mujeres Que se sientan Feliz con lo que son Independientemente De su color De su actividad A la que se dedique De su preferencia O sea Aquí son mujeres Todas son Igual de valiosas Y que no dejen Que las humillen Que las traten mal Y todo Porque nadie tiene derecho A humillarte Ni nada Así es Bueno pues Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias a Brigadas de Belleza Itinerante Por este breve espacio Las vamos a seguir invitando Porque tenemos más actividades Durante todo este año Gracias Lilian Miki Felicitas Y gracias a todos ustedes Por haber visto Este primer programa De disección Con Sandy Moon El día de hoy Redes sociales Arroba Disección Radio Arroba Sandy Moon DR Arroba Aztele Aztele Punto TV Y nos encontramos En todos Todos los lugares No se lo pierdan Gracias a toda la gente Que hace posible disección Mi nombre es Sandy Moon Que la oscuridad Los proteja Yo me despido Y nos vemos La próxima semana En punto De las 12 Aquí por Aztele Punto TV Aztele Punto TV Aztele Punto TV Punto TV Aztele 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 Aztele Aztele